Tiempo perdido es tiempo que no se valora Tú vive ahora que los minutos se evaporan La vida pasa y he vuelto a olvidar la hora Entre sorbos de Barceló y la gente de banda sonora Busco evasivas la gente que se me olvida Si estoy dispuesto a luchar es por pasar a mejor vida Dejo la ira solo para disfrutar Del previo caso frente a la brisa del mar y respirar Tiempo perdido es tiempo que no se valora Tú vive ahora que los minutos se evaporan La vida pasa y he vuelto a olvidar la hora Entre sorbos de Barceló y la gente de banda sonora Sigo perdido en una mirada que he visto hace un segundo Y si no la vuelvo a encontrar yo me derrumbo Tanto tiempo navegando sin un rumbo Que al final llegaré a donde me quiera llevar el mundo Voy poco pendiente de las cosas que preocupan Lo siento mamá, lo sé las distracciones que me ocupan He pasado el día entre las masas que se agrupan Para acordarte el buen tiempo, la fiesta y la buena música Tiempo perdido es tiempo que no se valora Tú vive ahora que los minutos se evaporan La vida pasa y he vuelto a olvidar la hora Entre sorbos de Barceló y la gente de banda sonora Tiempo perdido es tiempo que no se valora Tú vive ahora que los minutos se evaporan La vida pasa y he vuelto a olvidar la hora Entre sorbos de Barceló y la gente de banda sonora Nadie capaz de tomar alma tan inquieta No puedo vivir en tierra en tantas cuerdas que me aprietan Busco la solución, tus labios me deleitan Con algo de ron añejo dejo atrás toda revuelta Hela La vida pasa Unlan Cuinto El 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 Molt Un El el el